Ya estamos. Bueno y aquí van los pescadores felices otra vez. Recorriendo los mismos caminos. A iniciar la pesca aquí en el mar otra vez. Pero ahorita las 2 de la tarde. Bien fresquita la hora. Y venimos a esta hora porque ahorita está topando la marea alta. Entonces vamos a ver si hay marea alta sale. Tal vez a esta hora. Tal vez a esta hora que vaya a salir. Bien está pegando un poco de viento también. A ver si podemos tirar. Así que aquí vamos a iniciar otra vez. La pesca es de necios. Ay es. Bueno ya estamos aquí en la orilla. Ya estamos en la orilla. Hasta 1 ahorita que mete los pies aquí. Bueno ya estamos aquí para comenzar la pesca. Está fuerte el solo ahorita. Tal vez a ver si hay marea llena sale. Tal vez ahorita el tiro. ¿Ahorita no hay que vigiarla? No hay tarde. Muy bien ahorita. Vamos a ver si hay que salir ahorita. Ahorita vamos a levantar. A ver si hay que salir. A ver si hay que salir de producto. Está rica el agua. ¡Ay, balacaba con un tiro! ¡Bueno, tiro! ¡Gran tiro macheteado, gran tiro macheteado! ¡El tubo está chocado, el porbollón! ¡Viene, viene, viene! ¡Ah! ¡Viene, viene, viene! ¡Viene, viene, viene! ¡Ya nos miramos, muchachos! ¡Bien, como se leó! ¡Viene, viene, viene! ¡Viene, viene, viene! ¡Viene, viene, viene, viene! ¡Qué barbollón! ¡Chiquita barbollón! ¡Chiquita barbollón! ¡Viene, viene, viene! ¡Papá de haber salido! ¡No te salió al lleno, al lleno! ¡No te salió al lleno! ¡Por qué te fuiste! ¡Rapona que salieron! ¡Pero vamos a ver mi rapona también allá! ¡Mira, eh! ¿No viste? ¡Como que corría algo ahí en orilla! ¡Rapona! ¡Por qué te salinas! ¡Ne? ¡No! ¡Bravo yo me salio! ¡Como que cruzaba! ¡FinanDI Your Ddong! ¡Actajo por la Tierra! ¡Que pe car seis! ¡Bueno, pe carrega! ¡Como que te salió la tremenda! ¡Bueno! ¿E Modena, desenvolupca por la T saute? esta grande la ola esta grande la ola la ola si quiere mantenerse solo grande una ola baja nada bueno seguimos aquí donde vamos fija el movimiento solo un raton ha caído 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 ahí está churrele aquí hay ratón ratón está grande ahí es que ratón viejo júbala que chulada el ratón en la orilla en la orilla está muy adentro andaba muy adentro andaba tirando esta chulo si hay pesca cuantas va a querer chulada el ratón jajajaj esta fuerte no hay ni caso no hay ni caso ni de las pampanas esta chulo el ratón oye chulada el ratón si lo suelta si lo suelta tiene fuerza tiene fuerza mal almorzado mal almorzado que chulo de ratón este esta pichichita muy chiquita chulo de ratón ahí eh y en la orilla mira muy adentro y estaba tirando ahí está ahí están dos ratoncitos para llevar la cuenta ahí es en la orilla en la orilla en la orilla en la orilla los ha sacado nada aquí adentro en la orilla en la orilla en la orilla pero voy a esperar que son unos pequeños ah voy a esperar una ola pequeña porque una ola pequeña estaba en la orilla en la orilla en esa mira que anda cayendo que pescador ¿quién pescadoron la cazando? si ¿lo viste? si lo vi cazaron dos uno cazó aquí en la orilla y el otro adentro pero mira aquí adentro no sale ni rotón no sale solo en la orilla como una papa no tiene pero mira no sale solo en la orilla no yo vi de acá chaleado hay que chinchas hay que chinchas cazó solo en la orilla solo en la orilla los ratones en la orilla a ver cuál es el pescador que anda cazando no es muy grande no es muy grande ya va a salir de calle ahi esta pequeña ahi esta pequeña ahi esta pequeña y este es el faque no es muy grande a ver pero bien grande el cazador tirale a la ola pequeña ahi esta vaciada bien grande el cazador bien grande el cazador si voy a sacar cerca dale dale no no viste no 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 gracias gracias chiquita chiflo nada nada chulada de tiro chulada de tiro 巴 chulada de parque chulada de tiro chulada de tiro chulada de tiro cuál tiene la mano la mano chulada de tiro te enamoraron de carne las pampaneras un poco ... cómo se esta de grano que es pasando el barco, se esta regresando el barco a ver que el nortazo esta pegado a ver que esta pegando viento el barco, barco se dio vuelta ya porque se siente aquí el nortazo aquí en orilla con más gente que ya lo va a levantar porque se siente el viento aquí no llegan más gente que va a levantar o sea barco fuera ya millas y millas mira cuánto humo está hecho donde se va girando se va girando la presión chulo 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 valieron la belleza macho qué viento mira hasta los mayas uno me lleva el viento me lleva el viento qué viento qué viento está pegando nada un ratón barbuda ratón ratón es ese nombre aquí está viejo ahí está mira hasta ardillas creo que ahí va una ardilla también no hombre si ahí está la pesca barbuda barbuda y ratón ahi es pero es que lo malo que no es de todos los tiros hombre jajaja se arralizó ella mira el tubo te enchiasola thank you jajajaja toma el ratón toma el ratón jajajaja jajajajajaja jajajajajaja jajajajajajajajajaja esta que va a amarrar una una pieza una piedra muy amarrada ahí es tortazo una pieza para que te le des ya van a ver rucos en orillas esta la marca marca si fue un buen changazo pero que no es de todos los tiros pero va a haber uno un día que ni nos vamos a alcanzar a llevar ese pescabal como el día de las ordenas que es el resfronto va a haber un día que ni nos vamos a alcanzar a llevar ese pescabal si te acordarás 6x6 es 36 y ahora los pájaros llevados los pájaros que nortazo que esta pegando nortazo que esta pegando es para los cerros se mira clarito hola ya para el otro lado que se mira unas nubes perdidas y no me quieren meter al agua porque hay en orillas hay en orillas están saliendo ya andamos para la fritanga ay como que se corrió ahorita ya no los vamos a hacer ya andamos al productal muchachos nada ahorita me va a manejar la atarraga ya no los vamos a hacer ya no los vamos a hacer o te digo amen 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 chiquito chorro ahora hay que cerrar no hay que salir sola, me retró la torre un ratón? un ratón? barbuda